Hola fanáticos de Mismo Yo Español, ¡Bienvenidos! Yo soy Jackie y el día de hoy haremos un recuento con nuestro top 10 momentos más románticos LGBTQ+, en caricaturas. Creo que alguien solo se llamó a ella. Probablemente solo un sueño. Con ti, todos los días es un sueño. En esta lista conoceremos los momentos más románticos e inspiradores LGBTQ+, en series animadas que hicieron nuestro corazón latir. No tomaremos en cuenta películas animadas ni anime, ya que merecen su propia lista. ¿Nos falta alguno? Dinos en los comentarios. Y recuerden que ya tenemos Fanpage en Facebook, así que denle like y disfruten de más contenido original. Número 10. El dueto de Ida y Rain. Ida es una de las brujas más fabulosas de la televisión, y su historia de fondo la convierte en un personaje aún mejor. Nos enteramos de que solía tener una relación con Rain. ¿Sabes? No puedes correr de tus espacios para siempre. Por eso tienes que hacer el jump en ellos. Dilele un golpe en el cara. Pensaba que estuvieras solo brujando. Solo aprendí lo que significaba cuando empecé a enseñar para el coven de Bard. Lamentablemente rompieron cuando eran más jóvenes, pero Rain encontró inspiración en el espíritu de Ida, incluso después de que terminaran las cosas. Cuando la pareja se reencuentra, se unen para impedir los planes del malvado emperador. Ida, los planes de Belos son mucho más peligrosos que lo que me dejé. Él está preparando un gran beso para el Día de la Unidad, pero no lo puede hacer sin cada head witch. Si pudiéramos a Darius y Eberwolf. No digas más, Rainstorm. ¿Cuál es el plan? En un intento de detener el Día de la Unidad, tocan un hermoso dúo que hace que todo y todos mueran de amor. Aunque tanto la melodía como el escenario que la acompaña tienen una belleza inquietante, lo verdaderamente conmovedor es la insistencia de Rain en que Ida vuelva con su familia. Como la mayoría de las líneas argumentales de esta serie, la de Todd está llena de momentos agridulces. Después de aceptar su asexualidad y empezar a salir con su compañera Yolanda, parece que encontró el romance perfecto. Por desgracia, terminan tras darse cuenta de que su asexualidad es prácticamente lo único que tienen en común. Otra de las ex de Todd, Emily, crea una aplicación para él y otros asexuales, lo que lleva a que él y Maud coincidan y finalmente salgan. Tienen mucho en común y ambos han tenido dificultades para encontrar una relación. Conectan al instante y construyen una hermosa y duradera relación. Todd y Maud demuestran que el verdadero amor vale la pena la espera. 8. El vínculo entre Troy y Benson Esta colorida serie tuvo una buena banda sonora y mucho romance. En cuanto Troy y Benson se conocen en la primera temporada, saltan chispas entre los dos. Desafortunadamente su interacción es corta debido a un ataque, pero ni siquiera eso separa a los fans del hip-hop y posteriormente conectan gracias a su amor por las barras de cereal. 9. Ambos están entusiasmados por encontrar un espíritu afín y su alegría y radia fuera de la pantalla, recordándonos las maravillas de conectar con alguien. Aunque tienen que volver a separarse, sellan su segundo encuentro con un beso en la mejilla, sentando las bases para una relación maravillosa. 7. El sheriff Blobs y el oficial Dorland declaran su amor Es raro encontrar un compañero de trabajo y romance a la vez, pero estos dos lo consiguieron. 9. El señor Dorland, manteniendo este cover-up es la misión que hemos estado entrenando para nuestra carrera toda. ¿Estás listo? 10. Si ser delictivo fuera un crimen, estarías rompiendo la ley. 10. ¡Vamos a los que nos vamos! A lo largo de la serie vemos su afecto y lo mucho que se preocupan el uno por el otro. Los personajes lo soportan todo juntos, desde la locura del primer día de pesca de Gravity Falls hasta el horror del raro Majedón. 10. Afortunadamente, sobreviven para hacer cumplir la nueva ley y declarar su amor mutuo. 10. Si alguien se pregunta sobre los eventos de los últimos días, ¿qué decimos? 11. ¡No se preocupen todo eso! 11. Y si rompas las reglas, te vamos a tapar. 12. ¡Zap, zap! ¡Estamos maravillados con poder! 13. ¡En amor! Ver a dos personajes tan cariñosos y apasionados en todos los aspectos de su relación es reconfortante. Nos alegramos de que suelten las pistolas eléctricas antes de abrazarse. 6. Amity y Luz bailan juntas. Estas dos pasaron de batirse en duelo a batirse juntas contra un monstruo. Cuando Amity es nombrada Grom Queen, debe luchar contra una criatura que se alimenta del miedo. Esta arena es donde haré mi debut como Grom Queen. 7. ¿Por qué no te parece emocionada? 8. Porque esto no es solo una partida de danza. 9. Es Grom. 10. Luz decide ocupar su lugar para evitarle la vergüenza de que se revele lo que más teme. Durante la pelea, Luz se da cuenta de que el mayor miedo de Amity es el rechazo y le ofrece ir al baile con ella. 10. Amity, ¿está bien? ¿Qué si yo fuese a Grom con ti? 11. ¿En serio? Eso es lo que los amigos hacen. 11. Bueno, entonces, si eso se sienta, ¿puedo tener esta danza? 11. Mientras giran juntas a la luz de la luna, derrotan a la bestia. Después se revela que Amity siempre quiso invitar a Luz. 12. ¿Entonces? ¿Quiere preguntar? 12. El bello escenario, el poder de sus habilidades combinadas y su capacidad de trabajar juntas hacen que esta escena sea más que digna de suspiros. 12. No es de extrañar que Amity se sonroje cuando Luz está cerca. 13. Siempre tienes una manera de despegar en los corazones. 14. Luz, chica. 15. La boda del Sr. Ratburn y Patrick Al principio de este episodio, Arthur y sus amigos se enteran de que su profesor, el Sr. Ratburn, se va a casar pronto. Lo ven con la perfeccionista Patty y sospechan que es su prometida. 15. Temerosos de que vuelva demasiado estricto a su maestro, los niños tratan de separarlos. 15. Entonces asisten a la boda con la intención de oponerse a la unión, pero descubren de que Patty es la hermana del Sr. Ratburn. 15. Ven que en realidad se está casando con el amable chocolatero Patrick. El momento es increíblemente tierno y de hecho la pareja está perfectamente compenetrada, rodeada de los queridos alumnos del Sr. Ratburn, que son su familia. 16. Los movimientos de baile de los recién casados también son geniales. 16. Número 4. El beso de Marceline y la princesa Bubblegum. 16. Si tuviéramos que juzgarla simplemente por las apariencias, pensaríamos que estas dos parecen opuestas y totalmente incompatibles. 17. Sin embargo hacen la pareja perfecta. 17. A lo largo de la serie se van acercando, y sus sentimientos románticos se hacen cada vez más evidentes a medida que pasa el tiempo. 17. Marceline, aquí está tu vestido de rock. 18. Hey, eso no es... 19. Es mío. 19. Es mío. 19. ¿Tienes manteniendo la vestida que te traigo? 20. Sí. 20. Eso... significa mucho a mí. 20. Pero nunca lo puse. 21. ¡Dude, lo puse todo el tiempo! 21. Como pajamas. 20. Al final de la serie, la princesa Bubblegum parece haber sido destruida por un enemigo. 21. Marceline entra en cólera y lucha contra la criatura. 21. ¡Estás bien! 22. Mi arma tiene una emergencia... 22. ¡Me asustaste! 22. ¿Qué? 22. Incluso cuando no hablábamos, estaba tan afraid de que algo mal hubiera sucedido a ti, y no estaría allí para protegerte. 22. Cuando se da cuenta de que su Bonnie está bien, le expresa lo que realmente siente, y las heroínas comparten un maravilloso beso. 22. No quiero perderte de nuevo. 23. ¡Hey! 22. Soy una goma dupleta. 24. Nada más se pasa conmigo. 25. Nunca. 23. Lo sé. 23. Tienes que... 23. Lo puse, lo puse tan raro. 24. Podría tener una concusión. 25. El sentimiento y el desenlace hacen que este momento sea aún más dulce que un paquete nuevo de chicles rosas. 25. Número 3. La boda de Ruby y Zafiro. Estas dos son literalmente dos mitades de un todo. Los espectadores conocen a Rubí y Zafiro en su forma fusionada, Garnet, y se enteran de que es una fusión al final de la primera temporada. Zafiro y Rubí están tan enamoradas y dedicadas la una a la otra que deciden permanecer fusionadas durante la mayor parte de la serie. Y su amor brilla plenamente durante esta hermosa escena de boda cuando comparten sus votos. Las gemas se besan sellando su matrimonio antes de volver a fundirse en Garnet. Rubí y Zafiro son personajes increíbles por separado, pero su amor las hace aún más fuertes cuando están juntas. Literalmente. Número 2. Adora y Katra finalmente se besan. Ah, sí, el clásico tropo de amigas a enemigas, a amigas y finalmente a pareja. Estas dos sí que lo tienen todo. Katra y Adora comienzan como mejores amigas, pero ambos personajes tienen sentimientos románticos subyacentes por la otra. Lamentablemente, después de que Adora abandone la Horda, su relación se agrava gradualmente y ambas acaban convirtiéndose en enemigas. Más tarde se reconcilian, y cuando Adora está a punto de ser destruida por el virus de Orde Prime, Katra le expresa su amor en una escena extremadamente conmovedora. Como sacado de un cuento de hadas, su conmovedor beso restaura los poderes de Adora y finalmente salva el día. Sabíamos que el amor era poderoso, pero el suyo lleva este concepto al siguiente nivel. Suscríbanse a nuestro canal y denle click a la campanita para que reciban notificaciones de nuestros últimos videos, ya sea de algunos o de todos. Si están en su smartphone, vayan a configuraciones y activen las notificaciones. Número 1. Korra y Asami van al mundo de los espíritus. A Korra le lleva tiempo entrar en calor con Asami, en gran parte debido a sus sentimientos románticos por Mako, el entonces novio de la última. Aunque finalmente se convierten en amigas íntimas. Cuando Korra regresa a casa para curarse de una herida traumática, ella y Asami se separan durante años. Pero sus sentimientos se profundizan a través de cartas que harían sentir orgullosa a Emily Dickinson. Después de su batalla final con Kubira, ambas comparten un momento de tranquilidad y Korra sugiere que vayan a un viaje juntas. Cuando entran en el mundo de los espíritus, se toman de la mano y se miran a los ojos con la música y la luz rodeándolas. Su crecimiento como individuos y dentro de su relación convierte este momento ya de por sí bello en uno impresionante, de lo que constituye una toma final perfecta. Hey, chéquense estos otros increíbles videos de mis mollo español. Estoy segura que los van a dejar con la boca abierta, así que no olviden suscribirse y activar la campanita. ¡Suscríbete al canal!